Ella es una diablo Anda buscando a su diablo Yo sé que soy un problema Tiene su marido, igual se lo meto Oye baby, no temas Dile a él, dile a él Que yo soy el dueño de tu cora Dile a él, dile a él Soy quien te lo meto ahora Dile a él, dile a él Hacemos el amor como hola Dile a él, dile a él Toda el peso como hola Mamacita como tú meneas Me gusta esa chica, me gusta como tú estás Dale como tú te llamas, dale mamá Tú meneas, me gusta como tú estás Diferente flow lo meneas A las 12 sabes lo que toca mi nena Empezamos ahí y estamos aquí Oye mi cielo, te veo conmigo en el futuro No te quiero como amigo, tú lo sabes, quiero ser tu alumno Vivo mi profesora, mezclando en lo oscuro Dura en lo oscuro Ella es una máquina Nunca para, tiene que ser maroquina Negla con latina Dame esa drogadina Ella es una diabla Una diabla Anda buscando a su diablo Oh yeah Yo sé que soy un problema Tiene su marido, igual se lo meto Igual se lo meto Oye baby, no te más Oye yo la pasamos cabrón Tú lo sabes que tú le mientes a ese cabrón Hace lo que tú haces con él Yo soy el que te prende mami, yeah Yo estoy en tu mente mami, bebé Dile a él, te mensaje, yeah Se inmane, se inmane, se inmane En la cama chingando mami con florecer Vente chica, vente mamacita Que tú quieres, se excita, dale mamita Se pone caliente, se puso y rosita La puso y rosita me canta a mí Me canta, janguea como fuego, le meto Buena no man, le malas motas yo le prendo Arriceme por el mundo Haciendo la vaina macana Ella es una diabla Anda buscando a su diablo Oh yeah Yo sé que soy un problema Tiene su marido, igual se lo meto Oye baby, no temas Dile a él, dile a él Que yo soy el dueño de tu cora Dile a él, dile a él Soy el que te lo meto ahora Dile a él, dile a él Que hacemos el amor como hola Dile a él, dile a él Que todo empezó como hola Dile a él, dile a él Y el febo, mami Eh, es Bocano con la isla Jajaja Avaro GAN, 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 GAN NIKAN, BAGUA